¡Suscríbete al canal! ¡Sáquenle brillo! Porque ha llegado el momento cachondo de este show. Traemos aquí directamente caído de la galaxia de estrellas que iluminan con su resplandor este congal llamado El Péndulo al hombre de las nalgas de mochila. El que está al frente de la literatura erótica. Oye, 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 volteate al hombre que tiene las chichis en altas perpetuas. ¡Al sex symbol! ¡Al símbolo sexual de los noventas! ¡De los noventas años! ¡No, no, no! ¡No te pases! O sea, digo, aquí con el respetario no hay que mentaner cosas así. O sea, ya nomás falta que digas que de mi diálisis que cuando me volteo para acá por el paquetito que me estorba. Pero no le hagas burla a Luyuyuy. Él tiene su sensualidad a esa edad. Está uno muy inspirado, está uno muy prendido. No tienes por qué humillarme. Bueno, si se lo encuentran en el metro, por favor, denle el lugar. Al fin que ya va a entrar al metro gratis dentro de un año. Este, yo, miren, la verdad es que... Bueno, tengo dos cosas de las que puedo presumir. Una es la gran acogida que nos han dado en este lugar. Muchas gracias. Nos acogieron bien, ¿no? Bastante bien, como no. Muchas gracias. No, la otra es que, este... Cuéntale, este, Cucurrucucú. Este, cuéntales de mi nombramiento. Ah, bueno. Díselo, díselo, dile al público, por favor. Bueno, ustedes no lo saben. ¿Quién es? Yo no estoy aquí para decirlo, ni ustedes para oírlo, pero el Luyuyuy acaba de ser nombrado allá en Los Ángeles, California. Acaba de ser nombrado embajador del Mamey mexicano allá. Orgulloso embajador del Mamey. Unas palabras, mi carnali, por favor. Bueno, miren, la verdad es que yo sí creo en Etiopías. Y yo sé que a veces hay que tomar unas decisiones muy gástricas, pero uno se las ingenua. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo Botellita Jerez ha renacido de sus cenizas como el gato Félix. Muchas gracias. No te vayas a pegar, ¿eh? No te vayas a pegar. No te vayas a pegar. Te dolió, canal. Bueno, lo que acabas de hacer ahorita se llama coitus interruptus. O sea que estás así durísimo y de repente... ¡Ay! 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 ¡Se me durmió la nalga! ¿No les ha pasado que les haya sido como un calambre en la pata? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Ya juzgué tres segundos antes de ya... ¡Ay, ay, cabrón! Bueno, no sé qué acaban de ver eso. Esto está ensayado. Es un acto que tenemos muy bien planeado. También planeado que la siguiente canción habla sobre un momento histórico de Botellita Jerez. ¿No es así, Mastorna? Así es, hermano. Esta es una canción que hicimos porque queremos, como todo mundo, queremos coquetearle, digamos, a la comercialidad, muchachos. Al triunfo. Al triunfo, al éxito. Queríamos vendernos. Pero después descubrimos que el éxito solamente es todos juntos. Esta rola se llama Buscando la fama. Pero espérate un momento, por favor. ¿Por qué? Salud, que la casa pierde. Chúpenle, ¿o qué? Les doy asco. Ese es de borrachos, ¿no? De cantina. De chúpenle, ¿o qué? Te doy asco. Bueno, para todas las bandas que comienzan un viaje interminable del picar piedra de todos los días. Esto se llama Buscando la fama. Buscando la fama. Por aquí, por aquí, por allá, por acuya, cruzamos como de cine, radio y TV. Buscando la fama. Con nuestro material musical. Pero fracasó. Lo nuestro no gustó. Por fin, un productor nos dio una oportunidad. Quiero algo comercial, comercial. Negocio musical. Oiganlo bien, se va a vender. Un ciento de rolas con punta de goma por un peso. Barabara, sale barabara. Un ciento de rolas con punta de goma por un peso. Barabara, sale barabara. Cómprala, llévela, púsela. Cómprala, llévela, púsela. Para que no vaya a pagar su precio comercial. Se la venimos a entregar con descuento especial. Con una oferta y conmoción de industria guanador. Va a llevar un ciento de rolas con punta de goma por un peso. Son de moda, son de novedad. Un ciento de rolas con punta de goma por un peso. Son de moda, son de novedad. Cómprala, llévela, púsela. Cómprala, llévela, púsela. ¡Bien! Cómprala, llévela, púsela. Cómprala, llévela, púsela. Cómprala, llévela, púsela. Cómprala, llévela, púsela. Para que no vaya a pagar su precio comercial. Cómprala, llévela, púsela. 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 Cómprala, púsela de rola a la hand. Un centro de colas. Un centro de colas. Un centro de colas. Por un peso. ¡Y a peso! Gracias por ver el video.